Música Nos encontramos en la Escuela Superior de Policía Federal Comisario General Doctor Enrique Fentanes Celebrando el 86º aniversario de esta Academia En la Escuela Superior nosotros dictamos los cursos para todos los oficiales que se encuentren en condiciones de ascenso desde el grado de ayudante hasta comisario Se dictan tanto al personal que está en el ámbito de Capital Federal y Ciudad de Buenos Aires como al resto del país Música Se dictan en este momento por la situación pandémica que atravesamos a través de la plataforma virtual del centro universitario Los docentes se comunican a través del campus del SEDU con los cursantes el cual a través de foros, de correos internos y de trabajos realizan el curso Música Es muy importante para la Policía Federal la capacitación continua Por eso, los oficiales que están en condiciones de ascenso vienen a hacer el curso de jerarquía Por lo cual, acá reciben una capacitación en diversas materias seminarios de narcotráfico, de terrorismo de coordinación internacional, de trata de personas en distintas jerarquías Música 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 Música